Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Bienvenidos a otra emisión más de nuestro podcast extraordinario por parte de Sky Drop X. Mi nombre es Mitlova y el día de hoy vamos a tener un tema que en lo personal hace años que me topé, digamos, con esta parte de este tema súper importante que es el SEO. Y justamente para platicar un poco de cómo podemos hacer esta estrategia, cómo podemos utilizar este canal de adquisición para posicionar, para obtener leads y demás, pues el día de hoy nos acompañan justamente nuestros chicos de SEO del equipo de Sky Drop X, Luca y Dan, quienes nos van a presentar un poco acerca de cómo es que, digamos, puedes posicionar tu negocio a partir de las estrategias de SEO. Por un lado, primero quiero presentar a Lucas, quien es nuestro chico especialista en SEO, un apasionado argentino del fútbol, obviamente, y le encanta también, digamos, los negocios, las montañas, y es un poco apasionado, digamos, sobre la estrategia o sobre las estrategias y varias cosas del SEO. Es la verdad una de las personas que más me ha encantado trabajar con él porque ha aprendido bastantes cosas de este tema. Y por otro lado, también tenemos a Danay Rodríguez, quien es nuestra chica, o es una chica fan de la lingüística, digámoslo así, parte, digamos, del equipo de Sky Drop X, que también nos viene a hablar y a poner un poco de sabrosura al tema en conjunto con Lucas. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se le han pasado en este día? Hola, Mith, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que encantado de poder participar en el podcast de Sky Drop. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre SEO, ¿no? Súper. ¿Qué onda, Danay? ¿Cómo estás? Hola, Mith, como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Y pues nada, esperamos que podamos solucionar un poco de sus dudas. Súper, chicos. Entonces, bueno, quisiera empezar, digo, yo hace años ya como 4 o 5, cuando empecé a trabajar justamente con Sky Drop X, una de las primeras cosas, digamos, que nos enfrentamos, pues era obviamente que ya había varios competidores que ya tenían una estrategia, digamos, un poco más fija que nosotros en la parte de SEO, ¿no? Y fue todo un reto, digamos, principalmente y personalmente, porque era apenas cuando uno salía de la carrera y no tenías ni idea de lo que era una estrategia de SEO. Antes no estaba tan consolidado, yo no tenía como todavía mucho impulso por varias empresas o mínimo no era muy común escucharlas en empresas muy pequeñas este tipo de estrategias, sino más en empresas un poco más posicionadas, ¿no? Y hoy en día, digamos, que dado todo el contexto que hemos venido pasando, todos los cambios y cosas que han venido sucediendo a lo largo de estos años, pues obviamente también empiezan a tomar realces ciertos canales y principalmente esta parte del SEO, ¿no? Entonces, me gustaría, digamos, Lucas, que pudieras un poco explicarnos qué es el SEO, a qué se refiere, para que obviamente los que nos están escuchando puedan bajarlo y entenderlo en su negocio y poder empezar a utilizar, digamos, todo lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, el SEO es la optimización por los motores de búsqueda, ¿sí? Nos permite atraer tráfico, por decirlo de alguna forma, gratuito, con mucho menos presupuesto que paid, ¿sí? Entonces esto lo que nos permite hacer es tener clientes potenciales, suma, obviamente, no súper segmentado, como nos permite paid, ¿sí? Pero lo que nos permite es tratar de convertir a los clientes en una forma mucho más fácil, ¿sí? El SEO nos permite bajar muchísimo los costos, ¿sí? Es verdad que es mucho más a largo plazo, ¿sí? Pero nos permite reducir los costos casi al máximo, ¿sí? También esto puede, dependiendo de la estrategia y la keyword donde se intente pujar, ¿sí? Puede llevar a una mejor conversión, ¿sí? No es lo mismo pujar por una keyword mucho más grande, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, Skydrop o una keyword Skydrop guías prepagas, ¿sí? O sea, son búsquedas mucho más precisas y por lo tanto pueden atraer mejores conversiones, ¿sí? Súper. Y para entender un poco, Lucas, una explicación rápida porque nos tardaríamos muchísimo explicando todo, pero ¿cómo es que funcionan esos motores de búsquedas? ¿Cómo tengo que, digamos, entender ese funcionamiento o por qué es tan importante entenderlo para poder crear nuestra estrategia de SEO? En realidad, los motores de búsquedas, el más popular que se utiliza y principalmente el central SEO es en Google, ¿sí? El motor de búsqueda tiene unos bots muy fácil explicado que esto crawlea nuestra web y al crawlar nuestra web, nos fijan qué tenemos, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar pujando para zapatos o hablamos de diferentes cosas, ¿sí? Eso es lo que nos permite Googlebot, que se le dice, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, los motores de búsquedas van sacando actualizaciones, ¿sí? ¿Con qué fin tiene esto? Con el fin de que sea mejor la respuesta de la intención de búsqueda del usuario, ¿sí? Eso sería muy cortito de cómo funcionan los motores de búsqueda, ¿sí? Y en base a eso te clasifican si vos, por ejemplo, sos mejor o peor que tu competencia. Bueno, súper. Y cómo, digamos, todo lo difícil en su momento, recuerdo, es que ¿cómo empezábamos, no? O sea, ¿qué hacíamos? Y todo el equipo estábamos como, bueno, a ver, vamos a investigar, vamos a movernos, vamos a leer, vamos a todo. Pero, por ejemplo, alguien que no conoce absolutamente nada y que es, digamos, como una persona que apenas quiere aplicarlo en su negocio, ¿por dónde recomiendas que empezaría? ¿Cómo sería como esa parte para definir la estrategia que necesitamos hacer? Definir una estrategia SEO, ¿sí? Hay mucha documentación en internet. O sea, SEO no es una carrera, por decirlo de una forma, ¿sí? Es más curiosidad que otra cosa. Probar cosas, desecharlas, devolverlas a probar, que te penalicen, que no funcione, que fijarse que hace la competencia, etc. Entonces, es muy divertido si sos súper curioso, ¿sí? Entre eso podés buscar, hay una guía de Google, si quieren después lo dejamos en la descripción, ¿sí? Pero en YouTube hay muchísimas charlas, muchísimos videos donde explican cómo hacer una estrategia SEO, ¿sí? Pero para resumirlo de alguna forma, y sé que hay mucho, mucho más que tiene e-commerce, ¿sí? Entonces, sería súper bueno que lo podamos definir, ¿sí? Para ayudarlo a crear su estrategia SEO y que puedan cumplir con el objetivo de venta, ¿sí? Lo primero para definir una estrategia SEO, debemos establecer un objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Vender, ¿sí? Vender zapatos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un Keyboard Research para poder definir las categorías y los productos, ¿sí? La oreja siempre tiene que ser amigable, ¿sí? Y además, definir la intención de búsqueda de esta, de esta misma, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que se busque zapatos valenciaga, por decirlo de una forma, que zapato Adidas, ¿sí? Zapato Adidas es mucho más competida, pero porque es mucho más frecuente, ¿sí? Pero tampoco es lo mismo competir por zapato Adidas talle 9, ¿sí? Porque una búsqueda mucho más precisa y la intención de compra está mucho más segmentada, ¿sí? En base a eso, vamos a definir categoría y los productos, ¿sí? Con la arquitectura, ¿sí? En base a eso, ya podemos empezar a definir cómo se va a estructurar nuestro sitio, cuál es la intención de búsqueda, etcétera. Un error muy común en los e-commerce actualmente, ¿sí? Es que no hay una intención, cómo se piensa el e-commerce no es súper segmentado, ¿sí? En el sentido de que, no sé, yo creo que porque buscan zapato valenciaga o categoría de zapato Adidas, etcétera, pero hay distintas categorías, hay zapato Adidas para running, zapato Adidas para ir a bailar, para salir, etcétera, ¿sí? Entonces, en base a eso, podemos ir armando una estructura, ¿sí? Y el usuario va a entender intuitivamente cómo la estructura del sitio y por dónde puede navegar y eso nos va a permitir posicionar keyword mucho más pesado, como ya te habrá dado cuenta, categoría, una categoría Adidas es mucho más difícil posicionar porque no solo competí con Adidas, competí con Mercado Libre, Amazon, etcétera, ¿sí? Pero un e-commerce centralizado, especializado en un nicho, siempre es mucho más prioritario, ¿sí? Y después se pueden hacer un montón de cosas que es trabajar el contenido, optimizar las metas, optimizar las imágenes, utilizar el sistema de producto que es muy, no es muy utilizado ahora pero es lo que nos permite, o sea, nos permite competir directamente con Amazon en Mercado Libre, ¿sí? Y tengamos una cosa en cuenta que el usuario cuando, este es un tip que estiro acá de oro, ¿sí? Cuando el usuario busca una categoría en un e-commerce, lo único que quiere es navegar, ¿sí? Porque vos no tenés la intención de, por ejemplo, en Adidas. Adidas sería una categoría, ¿sí? Pero vos querés ver qué ofrece Adidas, ¿sí? Adidas ofrece zapato para salir, remera, etcétera. Y en base a eso te vas segmentando al producto, ¿sí? Entonces la conversión va a ser mucho más amplia, ¿sí? El usuario tiene que ser un paso más, es verdad, pero la conversión va a ser mucho más amplia. Y además te va a permitir posicionar el keyword mucho más grande, ¿sí? Después hay otros errores que tiro este último, ¿sí? Pensar que el SEO va a durar, se va a lograr en muy poco tiempo, ¿sí? Esto es un error fatal, ¿sí? Muchos e-commerce se compran el plan de un mes de Shopify, ¿sí? Y ven que no funciona, entonces desechan la suscripción, pero hay que tener paciencia, ¿sí? Si se trabaja todo esto, seguramente se va a lograr algo. Perfecto. ¿Y cómo aprovechamos, digamos, siempre he escuchado como que hacer SEO es hacer un blog, ¿no? Y creo que es una de las cosas como que más al momento que yo lo escucho es como todavía me sigue generando ruido y obviamente pues sí, está muy, digamos, muy mal que lo veamos de esa manera por no decir otra palabra, pero SEO o el SEO como lo mencionas no es una estrategia de blog y creo que cabe aclarar digamos un poco esto con lo que mencionabas de los motores de búsqueda, ¿no? Es una estrategia para hablarle no nada más al motor sino también a la gente pero hay que lograr digamos como esa sincronía entre las dos cosas digamos así para poder llegar a entender cuál es la mejor estrategia que tenemos que hacer entonces sí me gustaría a lo mejor que pudiéramos diferenciar Luca entre cómo aprovecho un blog y cómo lo incorporo a una estrategia de SEO porque creo que desde ahí digamos vamos a partir o vamos a encontrar más cosas que probablemente ahorita en este momento que estamos escuchando pues se nos hagan súper como fáciles de entender pero a lo mejor teníamos una idea errónea de ellas Sí el blog ¿cuándo se tiene que trabajar el blog? cuando ya ocupas o pensás que ocupas porque todos los días se generan nuevas búsquedas en Google ¿sí? por lo tanto todos los días se estarían generando nuevos productos de nuevas categorías cuando pasas toda esa parte cuando ya tienes todo el trabajo hecho título, meta, etc ¿sí? recién puede empezar a trabajar el blog ¿qué es lo que te da el blog? el blog te permite abarcar keywords mucho más grandes ¿sí? mucho más precisa ¿sí? por lo tanto tiene más búsquedas más precisas pero no necesariamente tiene la misma intención que de compra en este caso ¿sí? entonces es mucho más difícil la conversión porque son keywords informativas ¿sí? vos cuando buscas un blog ¿sí? por ejemplo ¿cómo hacer SEO? ¿sí? te va a llevar un blog no necesariamente querés contratar un servicio de SEO ¿sí? pero sí lo puedes ofrecer ¿sí? y posiblemente la conversión sea muchísimo más baja pero puedes tener un lead un contacto de esa persona para eso sirven los blogs ¿sí? el blog nos sirve para compartir no sé hay distintos tipos de blog ¿no? por ejemplo features ¿sí? no, no no hay que mezclar lo que pasa en un lado con lo que pasa en el otro el blog es un canal de adquisición que pueda tener por ejemplo 3 millones de tráfico ¿sí? pero no necesariamente va a tener la misma conversión por ejemplo en la parte de un e-commerce de zapatos ¿sí? porque vos puedes explicar cómo hacer un zapato puedes explicar cómo obtenerlo el zapato puedes explicar cómo arreglar el zapato pero si esa persona quiere arreglar el zapato no necesariamente quiere comprar uno quiere arreglar el suyo porque le gusta porque lo conoce etcétera ¿sí? pero la búsqueda es mucho más amplia ¿sí? puede tener no sé 500.000 búsquedas mensuales y comprar un zapato puede tener no sé mil ¿sí? para eso sirve el blog ¿sí? para traer tráfico que no necesariamente quiere comprar algo o dejar un link sino que quiere informarse de lo que está pasando es como cuando uno busca el clima ¿no? necesariamente Google ya ha resuelto esto pero no necesariamente quiere entrar a la página de el clima solo quiere saber qué clima hay cuánto grado hace ¿sí? para eso sirve un blog que es muy resumida parte pero hay ventaja y desventaja ¿qué otra digamos qué otra cosa deberíamos de considerar al momento que estemos creando la estrategia de SEO creo que vuelvo y repito muchas veces erróneamente pensamos que una estrategia de SEO es para alguien que ya está súper posicionado ¿no? y alguien que ya está digamos grande ya tiene ahora sí que todo todo puesto porque ya tiene que bajar su CAC o algo por el estilo sin embargo digo personalmente yo creo que es muy importante ir cuidando también tu canal orgánico porque a lo mejor como dices tú a primer a corto plazo puede ser que no te vaya a traer un beneficio digamos rápido ¿no? que ahí tendríamos que decir qué beneficio y justamente creo que va a empatar con lo que dices del objetivo al inicio ¿no? entonces creo que es importante también entender que el SEO o el SEO es para también un mediano largo plazo sin embargo puedes obtener si te planteas ese objetivo desde un inicio digamos pues una mejoría digamos ya sea en tráfico de su sitio en diferentes parámetros que puedan impactar entonces sí me gustaría saber por ejemplo otra cosa Luca ¿cómo llevo mi estrategia de SEO a otros canales? háblese de YouTube no sé otros otros digamos contenidos que no necesariamente digamos pues son parte como de que tú buscas un video específicamente así entonces ¿cómo podemos estirar la estrategia de SEO hacia los diferentes tipos de contenido también que generamos? aquí respondiendo a la primera pregunta aquí algo que siempre respondo cuando me preguntan eso ¿por qué yo debería ser SEO? si no estoy posicionado en el mercado y nadie me conoce una respuesta muy clara a eso es ¿por qué pensar que existen tiendas que le pueden competir a Amazon y Mercado Libre y siguen vendiendo? porque ofrecen un nicho porque tienen un nicho específico Mercado Libre Amazon y otras plataformas son mucho más globales por lo tanto intentan empujar por muchas categorías mucho más grandes el usuario generalmente ahí obviamente Mercado Libre y Amazon traen tráfico de Google pero ya lo conoce pero vos puedes ofrecer una mejor respuesta al usuario brindándole por ejemplo una comparativa de X zapato con este zapato y este zapato ¿cómo podés potenciar eso? y mira como te lo engancho con un video distintas comparativas de zapato comparando un zapato con otro zapato en YouTube que es el segundo motor de búsqueda más usado del mundo estás obteniendo tráfico o una review de distintos zapatos por ejemplo zapato AK47 AK25 etcétera de Adidas y vos explicas cómo funciona cuáles son las características por qué son los mejores para correr etcétera YouTube no puede tener muchísimo tráfico y también para qué sirven las redes sociales por ejemplo las redes sociales nos hacen saber por ejemplo cuando una web está recién creada y el tráfico empieza a entrar nos permite decir acá estamos Google indexame por favor que el principal problema que por ahí tienen la mayoría de web pequeñas que Google no pasa continuamente el crawler entonces nos indexan pero a medida que vos publicas periódicamente que realizas distintas acciones que recibes enlaces Google te empieza a indexar y te empieza a decir no, este es referente en el sector en el sector de los zapatos o en el sector de la paquetería o en el sector de la joyería entonces te empiezas a posicionar más arriba y hasta en un momento vas a ver que algunas veces están posicionados web muy chiquititas arriba de Mercado Libre o arriba de Amazon porque están especializadas en el nicho y es una ventaja que tenemos que aprovechar como e-commerce pequeños como emprendedores que somos ¿sí? Súper está increíble lo que comentas Lucas creo que es necesario a veces también digamos sentirte que eres grande para poder hacer cosas también grandes o sea no basta digamos como pensar y decir estoy súper pequeño no tengo que hacer esto no puedo o sea siempre siempre hay que pensar hacia donde queremos llevar al negocio y justamente pensar y sentirnos como que si ya estuviéramos ahí para empezar a crear la estrategia exacto plantearte un objetivo es clave ¿sí? eso también una cosa clave también es que si vos brindas una excelente respuesta de búsqueda una respuesta increíble a los dos días puede aparecer posicionado en la primera posición no es lo más frecuente pero puede pasar no se sorprende cuando pase porque es lo mejor que te puede pasar cuando haces SEO ¿sí? aparece el otro día dentro de otro día un mes en la primera posición y trae muchísimas ventas ¿sí? excelente y por ejemplo detrás de todo eso y ahora le pregunto un poco a Danae porque digo por una parte está la estrategia ¿no? y por otra parte hablábamos de la calidad del contenido y qué debería de tener por ejemplo aquí digamos ustedes son la dupla atómica porque uno uno estrategia otro hace que convierta y demás ¿no? entonces creo que es necesario tener como esta dupla porque sin uno ni el otro pues básicamente no pudieran avanzar ¿no? y tampoco generar pues los resultados que hasta el momento hemos generado pero Dan ¿qué viene detrás digamos de la creación de ese contenido? ¿qué pasa en escritura? ¿qué pasa en el momento de estar digamos como fusionando las ideas que entre Lucas y tú están realizando? ¿cuál es digamos que la magia detrás de eso? estar detrás de un blog es como sentirte director de una orquesta planificas estructuras investigas corriges creas y al final de todo ves tu obra plasmada en un sitio al que mucha gente tiene acceso entonces claro que ahorita pues se lo estoy diciendo de manera poética y bonita ¿verdad? pero para conseguir una nota de blog perfecta o un artículo pues bueno debes de realizar el keyword research donde identificas cuáles sí cuáles no son de utilidad cuáles de plano te traen tráfico y cuáles pues dices estas no me sirven después de eso tienes que producir el contenido y revisar que este sea extenso que sea trayente y que sea útil para el lector entonces cuando has llegado a esa fase y has logrado todo eso es momento de revisar corregir y embellecer que es como nosotros le llamamos a pues la fase donde lo ponemos bonito agregamos botones CTAs imágenes videos audios todo ha habido y por haber y ahí es también donde agregamos las descripciones metas descripciones y las categorías para que se cumplan los parámetros SEO que nosotros tenemos establecidos en este caso para nuestro blog posteriormente lo último que queda es publicarlo o en este caso programarlo para que se autopublike y eso es todo super y qué pasa por ejemplo Dan por una parte es el blog y lo hablábamos con Luca pero por otro lado también es a veces no sé si te toca bueno no si te toca digamos así plantear landings plantear a lo mejor este otro tipo de estructura que probablemente no sea una nota y ahí también digamos utilizas el mismo proceso qué es lo que deberíamos de hacer digamos si queremos a lo mejor no crear una nota pero si crear a lo mejor una landing porque nos hace falta agregar keywords y demás entonces cuáles serían como esas reglas digamos generales porque debe o sea existen un montón a nivel caracteres y demás pero cuáles son como esas reglas generales que debemos de cubrir para que sea una buena nota una buena landing una buena un buen planteamiento digamos de la estrategia del SEO el proceso es más o menos el mismo tienes que de todos modos conseguir tu keyword research porque eso es lo que te va a ayudar a optimizar tu sitio web pero siento también que en parte importante está el que tu sitio cuente con un diseño responsive que este sea adaptable a diversos dispositivos como laptops celulares no sé teléfonos todo lo donde puedas tener acceso al sitio web debe de estar pues optimizado para que no batalles tú al momento de entrar también por ejemplo ahorita que todo es muy acelerado y tenemos que tener todo de que rapidísimo pues también tu sitio web debe cargar rápidamente entonces eso también sería importante y pues como siempre el contenido tiene que ser útil relevante y tiene que estar actualizándose constantemente porque si lo dejas ahí ya valiste y te vas para abajo ahí entra un factor clave que estábamos diciendo que es que el crawler sepa que actualizas los artículos en este caso que vos sepas que actualizas modificas tu stock constantemente estás haciendo cambio entonces Googlebot se acostumbra a pasar continuamente porque siempre se encuentra cambio y algo que en el blog hemos logrado de manera sumamente exitosa por eso hay muchos posts programados que continuamente estamos sacando posts porque lo que hicimos es que Google Crowd o Googlebot mejor dicho continuamente esté pasando y se dé cuenta que mira el blog de Skydrop constantemente se está actualizando y eso uno tiene que lograr con su blog eso es verdad no siempre es el mismo presupuesto pero que sea cambio chiquitito se puede lograr modificando el stock agregando nuevos productos que hay distintas prácticas cuando un e-commerce no tiene stock ahí se pueden hacer un montón de trucos para que Googlebot no se dé cuenta y siga posicionando arriba del producto etcétera entonces muy importante la actualización tener cosas actualizadas realizando la curación de contenido que danza de perfecto eso un montón de cosas que sirven y suman aunque sea muy chiquitita que es la importancia del SEO aunque vos hagas el 101% mejor que la competencia o sea el 1% mejor de la competencia sos mejor esa es la parte de la magia del SEO ser el 1% mejor de la competencia ni el 100 ni el 20 el 1% sí súper y por ejemplo hay otras estrategias digamos que abarcan fuera del contenido de la creación de contenidos como tal que es por ejemplo el link building en esa parte digamos de crear o hacer interlinks y demás es también toda una magia ¿no? es como alimento ahora de diferentes sitios mi sitio digamos así y creo que igual ahí puedes aportar un poco más Luca en referente a eso ¿no? ¿cómo le hago? ¿cuáles serían como esos trucos también para obtener esos enlaces de calidad ¿no? porque muchas veces digamos que siempre la gente piensa ah voy a ir a pagarle a no sé a un medio tier 1 que me haga una nota bomba pero resulta que no la mandé a mi sitio entonces prácticamente tienes un contenido de muy buena calidad pero no tenemos un enlace tampoco más bien no tenemos un enlace o no a veces no generamos enlaces de calidad entonces ¿esta parte cómo la explicaríamos? ¿qué debemos de tomar en cuenta y cómo es necesario digamos como esta parte también para una estrategia de SEO? Primero el interlinking lo definimos con la arquitectura una vez que diseñamos la arquitectura vamos a decir a qué páginas de nuestro de nuestro artículo que esos serían los enlaces internos ¿sí? mandaríamos ¿sí? por ejemplo de zapatos a no sé a remeras ¿sí? y ahora el lean building es una magia ¿sí? Google no es muy amigo del lean building pero es sumamente importante el que te dice que no es importante y solo se puede posicionar con SEO on page te están mintiendo porque actualmente funcionan por eso se siguen vendiendo ¿sí? hay actualmente muchísimos muchísimos marketplaces de venta de enlaces ¿sí? pero no todos funcionan de la misma forma o solo te quieren vender el enlace ¿no? para explicarlo el interlinking primero más sencillo ¿sí? imaginemos una cosa ¿sí? el interlinking o un enlace en realidad el lean building es cuando te recomiendan a vos ¿sí? por ejemplo no es lo mismo que te recomiende tu jefe ¿sí? que te recomiende un empleado de par ¿sí? por supuesto el empleado jefe tuyo tiene mucha más reputación que el empleado el par tuyo que hace lo mismo que vos y ese es el interlinking sumamente sencillo explicado y creo que es la explicación perfecta para una persona que no sabe nada de SEO ¿sí? es cuando alguien superior te recomienda a vos ¿sí? pero esa persona no es lo mismo que te recomiende alguien en este caso mío de marketing que alguien de finanza ¿sí? porque el de finanza generalmente no sabe de SEO entonces cuando el enlace está contextualizado ¿sí? es mucho más potente y ahí está lo mejor de todo ¿sí? porque Google se da cuenta si por ejemplo estamos tratando de posicionar zapatos ¿sí? y una página web que está hablando de zapatos nos nombra a nosotros un blog de una review que es lo que hablamos anteriormente ¿sí? y nos manda un enlace a nosotros y está contextualizado el usuario tiene la intención se va a quedar más tiempo Google se da cuenta de que sirve etcétera una estrategia de lean building muy buena que no tengan miedo a hacerlo esto que es sumamente positivo que te pase esto es cuando pujan por la misma keyword ¿sí? y además te da un enlace ¿sí? cuando vayan a comprar un enlace no tengan miedo a por ejemplo si nosotros estamos pujando para zapatos que la competencia nuestra que nos mandó un enlace que era un artículo para zapatos ¿sí? al principio capaz que se posiciona arriba tuyo pero a la larga va a ver que termina abajo ¿sí? porque él está diciendo que vos sos mejor que él ¿sí? y esa es la clave del lean building ahora de nada sirve comprar 20.000 enlaces y que ninguno sea de calidad ¿sí? y ahí está la contextualización y es lo que decía Mita hace un ratito de nada sirve tampoco que te cree el artículo pero no te nombre o sea no te manda un enlace actualmente no sirve nada de eso pero a la larga seguramente Google va a crear alguna forma ¿sí? va a sacar un update y te va a identificar eso ¿sí? eso es todo lean building sumamente resumido ¿sí? en YouTube hay muchísimas estrategias que se pueden poner a mirarlo y documentación en Google ¿sí? super me gustaría Luca para entrar ya como en la parte final de este podcast que nos pasaremos hablando horas y horas sobre estrategias trucos y demás pero quiero que me comentes tres estrategias digamos o mejor tres tips aparte de los que te aventaste hace ratito sobre esas buenas prácticas sobre la penalización también cómo evitar penalizaciones y sobre a lo mejor no caer digamos en esa canibalización que a veces suele caer ¿no? entonces me gustaría a lo mejor que nos aventaras unos dos o tres trucos digamos de eso y para tenerlo en cuenta y sobre todo para ponerlos en práctica con nuestro negocio sí algo súper importante que ya dijo Dan es que el diseño sea responsive ¿sí? un sitio web adaptado para el móvil freeze es muy importante ¿sí? tener el contenido que resuelve la intención de búsqueda eso es importante de nada sirve crear un artículo de 300.000 palabras y que no diga nada ¿sí? solo que diga te vendo te vendo esto te vendo esto o hace clic aquí y darle información de valor al usuario que quiera hacer clic ¿sí? algo importante y por lo que con Dan hace una muy buena dupla es que ya sabe de copy ¿sí? copy y muchísimo muy muy preciso entonces lo que nos permite es que yo con mi mirada sea súper fuerte ¿sí? por ahí quiero meter keyboard a toda costa ¿sí? Dan dice no para esto no tiene sentido hagamos otra cosa ¿sí? utilizar interlinking ¿sí? eso es muy importante ¿sí? si un usuario por ejemplo no le gusta las zapatillas blancas le puede gustar las zapatillas negras ¿sí? entonces mandemos un enlace a las zapatillas negras ¿sí? y usar la meta optimizarla utilizar esquema de esquema de de producto que son para los resultados enriquecidos esos son tips súper resumidos pero que los ayudan muchísimo porque son cambios muy chiquititos que se hacen en sitio web y que se los resuelven ¿sí? Shopify está sumamente optimizado para crear web súper rápida WordPress aunque se necesite uno de otros plugins pero se puede encontrar en YouTube hay mucha documentación de realizarlo en SMS y que y que sea fácil en cuanto a la penalización ¿qué no hacer? ¿sí? la canibalización es algo un error muy común es verdad que si vos por ejemplo creas 8000 URL que digan con distintas variaciones enviar a Cancún enviar a a Buenos Aires enviar a a cosas pero envíalo a Buenos Aires envíalo a Cancún son diferentes keywords que entendemos nosotros pero se están sumamente canibalizando ¿sí? y a la larga termina perjudicando los primeros 3 meses te va a dar el resultado porque de la nada has creado 1000 URL y estás resolviendo todas las intenciones de búsqueda pero a lo largo con tu competencia y ha mejor las cosas vos perdés y te come una penalización ¿sí? tu plicar contenido enlace spam de nada sirve tampoco crear 20.000 enlaces que no sirven de nada ¿sí? enlaces contextualizados que es lo que hablamos anteriormente son cosas bastante importantes para luego poder medir lo que estamos haciendo y tener un control de lo que está pasando ¿sí? super super está increíble creo que igual estaría bueno que dejáramos aquí abajito los enlaces de algunos de los videos más recomendados que puedas darle a la gente para que obviamente también empiece a crear su propia estrategia dentro de cualquier motor de búsqueda dentro de cualquier digamos tienda o producto que llegue a tener y creo que también al igual que tú comparto Luca que hay demasiada información donde podemos empezar y a veces no requiere más que dos, tres tardes de tu tiempo digamos estar viendo esos videos e ir aplicando poco a poco o llevando a la acción cada uno de los trucos que ya anteriormente alguien probó entonces sí me gustaría ahora saber Luca ¿cómo sé que mi estrategia está funcionando? y esto nos va a llevar a cómo medimos una estrategia de SEO creo que ahí está también la magia de encontrar ¿no? y porque parte de la analítica o de la medición digamos así te da un panorama de qué es lo que tienes que seguir haciendo ¿no? ¿para qué? para basado en tu objetivo digamos algo que no es medible pues no se va a poder mejorar entonces básicamente me gustaría saber cuáles son esos indicadores que la gente debe de tener en cuenta para poder saber que la estrategia de SEO que está aplicando está llevándolo digamos al objetivo que está planteándose exacto un error muy frecuente para medir el SEO que lo considero demasiado frecuente es el tráfico ¿sí? puede tener un millón de tráfico pero la conversión es ninguna entonces el principal objetivo está en lo que el objetivo es establecido primero si yo quiero crecer la venta ¿sí? quiero que el 30% de mis ventas sean orgánicas ahí está ese es el objetivo lo divido en un año y me fijo cuánto voy creciendo me amé ¿sí? esto no es preciso SEO no es preciso no es como Pate que yo le hago mucha broma al equipo de Pate porque le digo que aprieto un botoncito ¿no? y se aparecen primero pero el SEO lleva tiempo y hay que ser constante ¿sí? y hay que ese es el objetivo que hay que establecerse ¿cuánto quiero crecer? ¿qué objetivo quiero? en este caso pueden ser leads pueden ser compra pueden ser un producto sumamente vendido etcétera pero pueden ser por ejemplo una empresa B2B para llevarlo en el caso extremo ¿sí? que la búsqueda mensual por ejemplo grúas ¿sí? grúas en Ciudad de México ¿sí? este solo tiene 10 búsquedas mensuales ¿sí? pero esas 10 que 5 se interesen ya ha convertido mucho más que cuando se compra por Adidas por ejemplo ¿sí? ahí está la magia en encontrar esas long tail sumamente chiquititas ¿sí? que son chiquititas tienen poca búsqueda pero la intención de conversión es amplia y ahí es donde tenemos que medirlo ¿sí? ahora ¿cómo medirlo bien? que es lo que decía a mí de nada sirve establecer un objetivo si no sabemos medirlo ¿sí? utilizar Analytics ¿sí? establecer objetivo de conversión en SEO en SEO y Analytics se utiliza muy frecuente ¿sí? no se configura Analytics o sea tiene que ser para medir el tráfico ¿sí? pero se pueden hacer un montón de cosas configurar botones cuando se hace click en algún lado utilizar Tag Manager para reducir el tiempo de carga establecer distintos objetivos fijarse el flujo que está haciendo el usuario porque también lo podemos fijar es qué hora son la más activa cuándo tenemos que habilitar el pop-up de conversión etcétera ¿sí? y una cosa sumamente importante es fijarse qué está haciendo la competencia ¿sí? analizar la competencia constantemente ¿sí? porque el SEO se trata de tener ese 1% mejor que la competencia ¿sí? para saber lo que está haciendo por ejemplo si el día de mañana ellos sacan un producto o un feature que es sumamente destacado sumamente fácil de replicar lo repliquemos hoy ¿sí? no vayamos más tiempo ¿sí? entonces con herramientas SEO Analytics Tag Manager podemos hacer destrozos y un factor que a mí me encanta es los mapas de calor ¿sí? los mapas de calor nos dan muchísima información porque podemos mover aunque sea el 1% o 10% más arriba ¿sí? y sabemos que el usuario hace clic el botón estaba mal posicionado el CTA estaba mal posicionado ¿sí? entonces con eso ya podemos hacer más clic ¿sí? y podemos obtener un lead y ese lead significa una venta y nos ayude con el objetivo y a justificar la inversión porque SEO también lleva inversión aunque no parezca ¿sí? que puede ser contenido hosting Shopify etcétera no cancelen las suscripciones de Shopify en tres meses aunque sea ¿sí? ok excelente vamos a tomar en cuenta eso espero que todos los que nos hayan escuchado tengan las suscripciones de Shopify y si no láncensela a comprar ahorita a activarla dentro de sus tiendas porque eso va a ser indispensable excelente pues nada Luca la verdad es que creo que es una introducción bastante buena en el episodio del día de hoy obviamente hay un mundo y un mar de información y creo que el SEO es parte también de las personas curiosas o sea una persona que hace SEO y no se curiosa entonces hay algo ahí que está medio raro porque no no está funcionando falla en el equipo de peito tiene un equipo de peito seguido bueno eso ya lo hablaremos después con Florencia y vamos a ver qué tal ahora regresamos la bola para acá ¿no? no creo que igual o sea cabe recalcar eso y haces una buena broma para poder también aclarar el punto ¿no? o sea peito digamos que es no apretar un botón pero sí darle un dinero un presupuesto con creatividad exactamente y con creatividad ¿no? pero SEO es la parte de ser creativo con menos dinero exacto porque no vamos a decir tampoco que que vamos a usar exacto igual peito ayuda muchísimo porque por ejemplo si buscan por la misma keyword vos podés ocupar la posición uno de paga y la posición que eso hace un montón en Skydrop ocupar la posición uno y ocupamos la posición uno orgánica o sea el usuario se encuentra dos veces el resultado y psicológicamente se da cuenta que tiene que hacer click porque ya lo he visto dos veces imagínense eso ¿sí? entonces peito ayuda muchísimo a SEO si hay una broma que hago para que no se enojen después cuando venga Flor pero peito y SEO son sumamente complementarios el equipo si no estás trabajando en conjunto SEO y peito estás desperdiciando presupuesto de ambos lados ¿no? tanto en peito como en SEO porque peito ayuda muchísimo al tráfico y el tráfico sí sirve para posicionar porque Google se da cuenta todos los días visitan este mejor la posición en posición dos para ver lo que pasa ¿sí? así es perfecto Lucas pues nada Lucas Dan la verdad un placer compartir este espacio me encantaría quedarnos más tiempo platicando igual yo creo que en las sesiones posteriores a esta que no sean una grabación de podcast vamos a estar igual compartiendo varias ideas es un placer trabajar con ustedes apoyan enseñan parte igual de la estrategia y lo que hemos logrado hasta el momento es gracias al éxito de todos ustedes y creo que también es súper indispensable para las personas que nos estén escuchando tener claro y empezar a utilizar estas técnicas y usos que ya nos proporcionó el equipo de SkydropX y también ser curiosos explorar dentro de la web y conocer cuál es la mejor estrategia que también necesita tu negocio para poder exponenciar entonces nuevamente les agradezco Dan Lucas por darnos este tiempo por darme este espacio con ustedes y nada pueden decirme dónde los pueden encontrar las personas que los escuchen para poder hacer preguntas ustedes pueden ayudar también un poco con la estrategia Lucas no cobra caro Danay tampoco entonces nos gustaría digamos que nos compartieran un poco de sus redes sociales de dónde los pueden encontrar y nada agradecerles nuevamente el espacio y mucho éxito chicos para todo lo que vengan los proyectos que tenemos Dale Meet muchísimas gracias un gusto poder haber participado y cualquier consulta que tengan por Twitter Lucas guión bajo albornoza cero sí aunque no parezca me gusta la posición cero entonces me escriben cualquier cosa tengo los DM abiertos y cualquier consulta encantado de responderle sí y también por LinkedIn que si me quieren seguir ahí también un gusto super Dan ¿dónde te podemos encontrar a ti? también igual en LinkedIn Danay Rodríguez y en Facebook igual Danay Rodríguez excelente bueno chicos pues muchísimas gracias un gusto otra vez a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo muchísimas gracias por seguir nuestro podcast y esperamos que en la siguiente edición vamos a seguir compartiendo todavía más tips más cosas y sobre todo contenido que puede ayudarte para exponenciar tu negocio recuerden escucharlo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter LinkedIn TikTok y también Facebook para que nos puedan seguir tenemos también Instagram para que nos puedan seguir y seguir consultando nuestros contenidos que te van a apoyar sin ninguna duda a seguir exponenciando tu negocio yo soy Mitlova este fue un podcast de Sky Drop X y nos vemos en la siguiente edición muchas gracias a todos chicos y nos vemos en la siguiente edición y nos vemos en la siguiente edición